WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo y a pesar de ello no tenemos aún aplicación para iPad. Es una vergüenza por decirlo así, pero es la realidad. Por tanto, hoy os voy a enseñar una forma de tener WhatsApp de una manera súper sencilla y sin utilizar aplicaciones de terceros. Porque ya sabéis que si nos vamos al App Store y buscamos en un iPad la palabra WhatsApp, nos van a aparecer diferentes aplicaciones, pero que realmente yo no recomiendo ninguna porque le estaremos dando, por así decirlo, nuestros datos y toda nuestra información que va a tener que pasar por los servidores o por algún tipo de sistema de estas aplicaciones. Por tanto, es algo que yo no os recomiendo. También os tengo que decir que estos últimos días el jefe de WhatsApp, el CEO, ha dicho que le encantaría sacar una aplicación para iPad pero que de momento no están trabajando en ello y por lo tanto es posible que nunca salga. Después de 13 años ya os digo yo que esta aplicación no va a salir para iPad por los intereses que tiene Facebook y WhatsApp creados en el sistema iOS que no van a hacerlo y por tanto esta es la única manera que tenemos de momento de tener WhatsApp. Así que vamos allá, no me voy a enrollar más. Simplemente lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro iPad e irnos a esta página web que es a WhatsApp web, ¿vale? Es la página oficial, así que no vamos a tener ningún problema y ahí ya nos aparecerá un código QR de una manera automática. Por tanto, voy a intentar pixelarlo y voy a ir a mi iPhone, ¿vale? En este caso, en la sección de configuración, en dispositivos vinculados, vamos a vincular un dispositivo. Vamos a hacer un parón aquí porque, por si no lo sabéis, vamos a utilizar la función de WhatsApp que ya está disponible para todo el mundo en versión beta y probablemente más adelante ya de manera oficial de multidispositivo. Esto nos va a permitir que, aunque no tengamos conexión en nuestro iPhone principal, vamos a poder utilizar nuestro iPad, en nuestro Mac y hasta en 5 dispositivos, la aplicación de WhatsApp con la misma información que se va a sincronizar con la aplicación que tenemos en nuestro iPhone. Así que es como si estuviéramos utilizando WhatsApp, pero en este caso, en iPad, eso sí, sin depender del dispositivo original. Creo que me he explicado. Por tanto, simplemente vamos a, con nuestro iPhone, escanear el código QR de la pantalla de nuestro iPad y como estáis viendo, ya toda la información se pasa al iPad y ya tendríamos aquí completa libertad. Ahora os voy a decir las cosas que podemos hacer con WhatsApp en iPad y las cosas que no podemos hacer. Eso sí, algo que os recomiendo para tener más accesible esta página web es simplemente, arriba del todo, en el botón de compartir, vamos a darle a añadir a pantalla de inicio. En este caso, en el título, vamos a dejar solo WhatsApp, ya que a veces nos aparece algo en paréntesis en la parte de delante y le damos a añadir. Ya nos saldrá de la app y nos mandará un icono ahí a la pantalla de inicio que podremos poner donde nosotros queramos. Ahora ya simplemente, si pulsamos sobre este icono, se abrirá WhatsApp, tarda un poquito, pero la verdad que es mucho más cómodo que realmente estar entrando en la aplicación de Safari constantemente porque si estamos buscando cualquier otra cosa, la verdad que es un poco lío. Y algo que también os recomiendo es que os vayáis directamente aquí a la opción de configuración en vuestro iPad y configuréis los atajos de teclado. En este caso, os va a permitir utilizar de una manera un poquito más rápida esta aplicación de WhatsApp web. Si tenéis un teclado en vuestro iPad, es bastante, bastante útil y por tanto vais a utilizarlo, ya os digo, de una manera más rápida. Pero bueno, ¿qué cosas funcionan y cuáles no con WhatsApp en iPad? Pues las cosas que funcionan son, por ejemplo, que vamos a poder responder cuando nuestro iPhone no tenga conexión. Esto ya os lo he explicado, pero simplemente es algo que está bien dejarlo claro. También vamos a poder añadir emojis, añadir gifs, añadir stickers, enviar archivos, enviar fotos y demás. Esto completamente compatible. Y también vamos a poder responder, descargar imágenes o incluso enviar mensajes de voz. Esto es algo que podemos hacer en nuestro iPhone y también en nuestro iPad. También funcionan los mensajes temporales, que es otra función que llegó hace poco y que ya también tenemos disponible en WhatsApp web, tanto en Mac como también aquí en iPad. Pero eso sí, ¿qué es lo que no funciona? Pues hay cosas que son detalles, realmente no está tan optimizada, por decirlo así. Así que otra cosa que no funciona y que es importante son las llamadas y las videollamadas. Al lado, en nuestro iPhone de cada usuario tendremos estos dos iconos y en iPad no lo tenemos, ya que no se puede realizar. Tampoco vamos a poder modificar las fotos tanto como en nuestro iPhone o incluso añadir filtros. Es algo que no tiene la aplicación para iPad ni WhatsApp web en general. Tampoco podremos compartir nuestra ubicación o incluso también compartir contactos o añadir contactos directamente desde la aplicación o incluso mandar mensajes de difusión a través de esta aplicación en iPad. Por tanto, estas son las cosas que podemos, que no podemos hacer. Y por último, también para terminar, os quiero decir que si queréis cerrar la sesión completamente para no tenerla abierta en el iPad, lo único que tenéis que hacer es iros al mismo sitio donde lo habéis vinculado y darle a cerrar sesión y desvincularlo para siempre. Como veis, desaparece vuestra cuenta y os vuelve a mostrar el código QR, que sería el que para volver a iniciar sesión tenéis que escanear. Así que chicos, un poco hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo cortito, pero realmente yo creo que os he explicado cómo añadir WhatsApp, cuál es la única manera de hacerlo, la que para mí es la mejor manera y simplemente que no esperéis a que WhatsApp saque una aplicación oficial porque esto probablemente no vaya a suceder. Y si queréis también tener WhatsApp en vuestro dispositivo Apple Watch, os voy a dejar por aquí un vídeo muy interesante con trucos de WhatsApp y con novedades que salieron este año. Os dejo por aquí todos los vídeos para que tengáis un pequeño resumen. Así que nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo. Si te ha funcionado o te ha gustado de verdad, puntúalo que me ayuda muchísimo y compártelo con aquella persona bueno, pues que no tiene aún WhatsApp en su iPad. Nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí chicos. ¡Chao!